Isa Pantoja ha podido saber cómo se encuentra su madre Isabel Pantoja tan solo unas horas después del juicio en el que se ha derrumbado y lo ha contado en ya son las 8. Finalmente, ha abandonado el plató entre lágrimas y Isa Pantoja ha vivido un día súper complicado al tener que ver desde la distancia a Isabel Pantoja declarar en el juzgado. La cantante ha vivido un momento de máxima angustia e incluso se ha puesto a llorar en el banquillo. Una situación que ha sobrepasado a su hija, tal y como ha contado esta mañana en el programa de Ana Rosa y esta tarde en ya son las 8. Además, la hija de la artista está un tanto angustiada porque no puede hablar directamente con su madre ya que Isabel Pantoja no quiere atender el teléfono y le cuesta mucho tener información sobre ella. Pero por lo menos hoy sí que ha conseguido saber cómo se encuentra la cantante después del mal momento que ha vivido. Isa Pantoja ha contado en el programa presentado por Sonsole Sonega que ha podido contactar con una de las poquísimas personas que sabe cómo está Isabel Pantoja en este momento. La colaboradora ha asegurado que después de hablar con esta persona, su madre ya estaba en casa y más tranquila. Por lo que tengo entendido está más tranquila pero ha tenido que ser muy difícil para ella. Con estas palabras, Isa ha contado que horas después de regresar a Cantora después de haber estado en los juzgados de Málaga, su madre ya se habría calmado un poco. Además, Isa Pantoja ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje a su madre con el que una vez más le tiende su mano y le muestra su desesperación por no querer que le ayude. Me siento tranquila como hija porque he hecho lo posible para estar con ella, aunque igual podría hacer algo más. Me parece increíble que la historia se vuelva a repetir. Ha comentado algo que se suma a lo que dijo esta mañana sobre que me encantaría estar con ella, que no me importa volver a buscarla, pero es una persona que no quiere. Sé que tiene ayuda profesional y me deja más tranquila. Y lo que puedo es darle cariño si ella me lo permite, si ella lo quiere. Pero ella necesita ayuda profesional, pero ha pasado mucho tiempo sin tenerlo y la palabra cárcel pronunciarla le cuesta muchísimo. Pero el momento más destacado de su presencia en el plató ha sido cuando Miguel Ángel Nicolás ha explicado a los espectadores que en una pausa, Isa Pantoja se ha marchado del plató. Y lo ha hecho llorando. El colaborador ha contado que la joven, muy afectada, ha tenido que levantarse y salir de cámaras para desahogarse después de un día repleto de emociones.